esto va a estar muy picante esto va a estar repicado repicado, gente, se pica posiblemente, no el pvp más esperado, pero si uno de los competidores más esperado depresivo, emo, triste, sad catador de vino catador de vinos, gordo, pajero pajín, el señor Aquiles surfista ¿cómo? surfista surfista ¿cuál surfea? no sé que me surfea esta bueno, señor Domi ¿qué tienes para decirnos de este pvp? recién empieza un momento Domi de brillar o sea, es un dicho Domi, porque como vos sos negro no podés brillar, o sea si me entendés, barras, pensalas tú brillas por la calva que tú tienes verdad Domi, te necesitamos en estos momentos y que aquí es incómodo porque aquí es un domingo y aquí es sentimental ah, claro yo puedo variar pero son tus amigos y manda a la grandísima caca popó mierda como le quieras llamar el señor Aquiles no hay nada dicho no estamos escribiendo en el libro de historia todavía faltan un montón de rondas pero el primer punto cero lleva es Snow y sirve mucho por confianza ¿qué opinas? cuando caga es como que el cagado o sea, como que despedís de un costudo, ¿no? sí, sí, sí sí, ya me voy págame mis 200 dólares que me voy pero bueno no importa bueno Snow campeón de Bugella jugador ¿qué es Bugella? ¿cómo es? ¿qué es Bugella? ah, pensé que lo estaba nombrado Bugella es el campeonato más importante de PvP de todo Brasil ¿y Snow es el campeón? y Snow es uno de los campeones tiene ediciones no sé si es mensual o bimestral o trimestral o cuatrimestral pero uno de los grandes campeones no, mirá, mirá, mirá mirá esa calidad parece ir uh, fuera la calidad la calidad se le bajó 240 por Chakiles le mandó a la mierda señores ¿para qué mierda hago tanta introducción si después le pegan un tiro y le da un pedazo barrián es que Chakiles no se va a enojar gente Puni tiene miedo Puni tiene miedo gente L de Sin es contra Diana gente L de Sin es contra Diana y le voy a escribir a Amarela que le diga a Diana que se vaya preparando voy a escribirle yo a ver a ver Amarela te amo mucho puedes escribirle por favor a Diana y a L de Sin para que se vayan preparando para enfrentarse después de esta bueno Puni ¿qué opinas de este Puni? cerrado como culo de muñeca esto no sé quién va a ganar sé que Snow es terriblemente insano en PvP aunque ahora se están dedicando los dos más al competitivo igual que Aquiles en su momento Aquiles era el rey de los PvP y ahora era invencible y ahora se están dedicando a malo competitivo habrá que ver quién entrenó más complicado Aquiles complicado uy apretadinha no importa cuando ganar es ganar yo pensé que le iba a cuando ganar es ganar y Aquiles si sabe de ganar vuelve con la Dizer y le parte la cabeza al señor Snow Brasilero no troca Brasilero no clica Brasilero no pega ni un solo rojo solamente sabe dejar la pisada Punisher si nos vamos a estadísticas creo que que Aquiles tiene aparte de quién creo que Aquiles tiene en favorables sus PvP en cuanto a los brasileros ha perdido muy pocos ha ganado más de lo que ha perdido y qué tenés por decirnos de Snow con respecto a PvP y es PvP Snow Puchella no Snow lo torneo que ha jugado lo ha representado muy bien a Brasil quisiera saber que es Buchecha de verdad es un canal de Youtube un Youtuber pero ¿quién hace? se llama Buchecha ¿y qué hace? ¿de Brasil o qué? no de Narnia se culea el león Puni 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 ¿podés reiniciarla? después dependiendo de quién muera ¿podés reiniciar la transmisión? ¿la reiniciar ahora o apenas termina esta? sí apenas termina esta listo que no estoy viendo nada ¿cómo no estás viendo nada? o sea se está viendo con un poquito de feo sin calidad exacto ¿quién volvió Domi? no sí sí volvió Domi ah ya voy a abrirla aquí ahorita se está viendo con calidad se ve con calidad uuuuh Puni no sé qué decir de Aquiles un disparo de Deezer un cabecero tres disparos de Deezer tres cabeceros insano ¿te ve bien o de reinicio? sí se ve bien ah uff me tumbaron mi cosita mira amor parece que Aquiles quiere jugarla toda a Deezer la calle allá un pedazo estúpido te imaginas Puni donde todos los de Latam le ganen a Brasil ¿será el día hoy que Latam se una y humillemos a Brasil? ¿será el día? puede ser el día puede ser el día la verdad me gustaría que fuera el día yo también a ver se pondría más picante todo lo competitivo don mi dios por fin le ganaría a un brasileño sin regedit sin regedit sin regedit importante eso le ganaba tres ya y Aquiles Aquiles le es fiel Puni muy fiel demasiado fiel a su Deezer no la cambia no la cambia por nada está muy confiado también tres kills con Deezer ¿quién la cambiaría? sí, obvio pero vos fijate en el nivel que juegan que apenas asoman por la pared y disparan y pum sí oh se tira no se tira no no se va la mierda no gente ese tiro no gente ese tiro no pon y reinicia pon y reinicia no reinicia sí 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 ya acá para que ahí está para que como tengo una pantalla hay algo que no dale es que se está bajando la calidad dale la de puridad como tengo una pantalla tengo que apretar al tap para que se vea se ve ahí hay mucha gente conectada a la transmisión correcto era nosotros tres sí qué raro pero bueno no importa ahí se está moviendo y se ve un poquito gente perdón la calidad ahí creo que se arregló ahí se arregló un poquito es que es que mi compu está andando muy muy como el culo hasta que me llegue la compu nueva por eso ni siquiera grabo los pvp y lo subo a mi canal si pongo me ha pasado de grabar los pvp mientras estoy transmitiendo y se me corta la transmisión el directo listo hey mucho mejor de oveja y enano es que no 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 soy una persona que sigue mucho la jugabilidad de aquí de su carrera uy mira como pone paredes pero pero he visto que trata siempre de mantener una distancia prudente como que tiene ya calculado el tiro como que sabe a cuántos metros ya le puede pegar el disparo y espera 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 y sale y dispara estoy en lo correcto o no estoy en lo correcto ha tenido una evolución en su juego antes era más un estilo tornadito tirando paredes por alrededor y disparando disparato disparando pared disparo pared disparo ahora por ahí ya es maestra tega sigue teniendo la inmovilidad la insanidad pero no suele exponerse al p tanto creo que creo que creo que eso lo vamos a llamar que gano experiencia viste que damos un montón de introducción sobre un jugador y después lo mata el otro y después lo mata ya quedamos callados quedémonos callados mejor cuando lo bardeamos mejor bardeemos los brasileños pero y por qué se quedó callado Puni yo no porque me estoy riendo Puni Domi Domi me callamos Domi 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 10 dólares te lleva nomás acá hoy 10 dólares se está haciendo el loco él está ahí sentado viendo el directo porque yo sé que sí mucho apoyo para Kille igual no hay nada dicho porque Snow si gana esta ronda un 4 a 3 achicaría mucho la diferencia de un 4 a 2 y ya lo pone totalmente en carrera exacto correcto Puni mirá mirá ese tiro que hace se agacha apenas asoma por la pared dispara y se vuelve a colocar detrás de su pared esos tiros a mí no me salen y eso que juegas en PC y eso y eso porque o sea ya es gente con demasiado nivel demasiado nivel mucho nivel es que es Aquiles es Aquiles es una danza si eso si le ponemos música de 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 ópera sería como una obra de arte como es verdad mira mirá 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 danzan desfilan bailan se buscan se tocan se miran se morbosean se estantean se desean no se disparan pero cuando se disparan se entran con tantas ganas una perversión profunda de la bala si de la bala de la ñema como me gustaría que fuera de la ñema mirá es Eternal por costear te amo oh oh ve esa descripción erótica que hiciste fue oh id amigo se cansó el señor Snow de jugar al juego de Aquiles soltó la Deezer y lo buscó cada vez más cerca cada vez más insano con su disparo punto de apenas se asome Aquiles bam la cabeza para la mierda Pune wow wow jajaja fue excitante eso oh oh viste te dije no estaba cuando estaba 4 a 2 no estaba o 4 a 1 no estaba todo decidido ve 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 esta jugabilidad de los brasileños como desde adentro de la casa le quiere disparar si ellos 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 no es que a ver yo creo que tienen un chin muy de asesinos a ellos lo que les importa es matar si eso matar eso es lo que les importa y creo que eso es un punto a favor de los brasileños porque siempre los ponen en una posición un poco ventajosa pero también se les suma un punto negativo porque se exponen mucho y le ha pasado al señor Snow porque por cada roto que ha visto el señor Aquiles y Snow ha asomado la cabeza se la ha partido entonces creo que bueno puede ser un punto a favor pero más en contra contra jugadores como Aquiles que siempre por espacio que vean manes zumbando cabezas sin importar lo que pase y bueno bueno SMG para Aquiles usando la UMP viste que la UMP está siendo utilizada pecho cabeza todo no le importa nada Aquiles sí está muy roto bueno y aquí hace honor a la canción del cantante de Nino que dice me pone la mira en el pecho y no sube esa mira del pecho y le da todo a Marino al señor Snow que ya no está aquí en el disco gente viste cuando ganar es ganar sí cuando ganar es ganar no importa no importa si es pecho si es cabeza se pica todo yo creo que algo para copiar de Brasil ganar es ganar exacto sí sí eso sí es verdad yo me voy con esa ley esa es mi ley ganar es ganar a veces cuestionada pero ¿quién no disfruta del triunfo? claro o sea vos la cuestionas cuando no estás en la posición de perder o ganar cuando estás espectador la cuestionas ah puro pecho puro pecho pero cuando estás ahí uno versus uno contra Aquiles o contra Snow LSA Indiana Assassin Domi querés matarlos a como de lugar sin lugar a dudas mi hermano mi hermanao mi hermanao fíjate que el respeto que se tienen entre los dos que ninguno buen cabecero por parte de Aquiles ventaja para Aquiles que quiere ir a arrullar mitad de vida para Snow buen cabecero igual ¿sabés que es lo engañoso de esto? que a 200 de vida Aquiles le saca la mitad de la vida puede ir confiado pero un buen tiro de Snow lo puede bajar exacto bueno bueno el momento se cura Snow señor Puni momento cúspide donde Snow lo va a ir a buscar a Aquiles necesita ganar Snow esto porque si Aquiles se pone 6 a 3 ya la ventaja va a ser muy letal mucha ventaja para Aquiles me gusta me gusta me gusta como ve a Aquiles desde ahora soy re fan de Aquiles porque estaba jugando mucho con Deezer vio que ya le dejó de funcionar y se actualizó y va y lo busca y lo va a ir a buscar y creo que acá lo va a encontrar no importa si es pecho se es cabeza no importa si es pecho se es cabeza no importa si es pecho si es cabeza 6 a 3 se pone Aquiles arriba Aquiles Puni te lo dije se actualizó no se quedó con el Windows ahí en el Windows 6 se pasó al 10 y le quitó más de los cientos de vida el señor Snow dejándole la UMP pegada al cuerpo creo que no hubo otro PEP con tantas paredes como este 766 paredes para Aquiles 817 paredes para Snow no sabía que eso se podía contar no yo las cuento acá con con arroz borre bobo es que este 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 pvp no se puede castellar de una manera bardeada porque es una obra de arte como te lo venía diciendo Puni una puta obra de arte es como para deleitárselo es como cuando la tienes adentro y no quieres decir ni mo y no quieres que te la saquen y se reinventa se recontra y se lleva a los primeros ahora del señor el rey el único inigualable Aquiles Aquiles vamos vamos lo que juega Aquiles lo que juega Aquiles gente primera sala buena 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 impresionante pero Carlos plata ahora es Carlos oro ojito la cabeza con la UMP no sé por qué no me contaron tiene la cabeza no te juro te juro la DC está demasiado insano uy si con la DC está yo creo que uno de los padres de la patria de la DC fue Aquiles sí 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 de eso dice que es muy bueno con la DC pero lo que pega palo que pega con DC bueno bueno Aquiles qué opinas del PVP antes de que te vayas que está muy bueno está muy rendido el jugador de Snow tiene mucho nivel tengo que mentir correcto el rey Aquiles nuevamente en la sala versus el señor Snow que lo ha dejado congelado ¿Puni tú te acuerdas que Snow fue cuando yo entré el primero que me ganó? sí te rompió el culo mejor queda más lindo sí queda más lindo imagínate mi primera experiencia otra que le toca ¿no? oye con un tigre que pegaba de lejos yo salía de la zona y yo estaba muerto Funi Funi antes era antes era de móvil bueno Diana que Diana está haciendo la loca y le va a escribir a Diana sí está haciendo la loca sí está haciendo la loca yo la conozco yo la conozco ya no tengo ganas Diana venga amor yo sé que usted está dentro de mi directo pero venga 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 que ya le tocó a usted contra y le decimos usted sabe le tocó como un componente donde Diana le gana y le decimos hay una videiza ni nada más si ganamos los cuatro de nuevo te imagino que nos jugamos y nos llevamos el premio cada uno de mil dólares por cada ronda ¿no? uy ¿cuál es esa? o por cada kill ¿cuánto ganó en primer lugar? no hay primer lugar usted eso es como como si si usted le apostara a su casa a él o sea que usted ganó o ya pasó o sea si usted ya ganó es por equipo no no es por equipo no es por equipo o sea es uno es uno versus uno Amarella me trajo cinco gaños yo le traje cinco y ella me dijo bueno que se enfrenten los que sean porque los míos fue contra el que sea jodí bien jodí bien al final yo lo digo así para ponerle más picante pero ella no dijo nada usted sabe que ella es toda hermosa mira que yo está no pero re tóxica Amarella re tóxica yo la escuché ¿qué? dijo que tus gallos no sirven ni pa mierda que le iba a romper el culo a todo pero bueno me tira gente uy está construyendo fornite uff ay se brujó uff y le revientan la cabeza agilito pero no importa gente buen tiro buen tiro buen tiro por parte de Snow buen tiro por parte de Snow ya me siento cansado siento que tengo que ir a tomar un poquito de agua esto no es lo mío y una manzana no tengo manzana no soy argentino boludo y no tengo tanto dinero como ustedes amigo es una manzana es una fruta tampoco es un unicornio ya bánqueme bánqueme ahí mientras me hago dale dale y vamos con la narración Snow quiere remontar sabe que es la última promesa que tiene Brasil será que Snow le gana esta ronda a Chile será que aquí le se deja ganar Snow será que esos 200 dólares me lo pagan a mí que usted opina yo creo que podemos hacer 100 y 100 querido Domi vos decís que aquí le se dejará ganar esta sala para ir uuuuh la atravesó un segundo que se queda parado que nivel que tiene quiero manzana si yo también amigo me comí como 3 manzanas hoy me va a salir un árbol del culo muy insano Snow yo juraba que nosotros seguíamos jugando después de esto viene Diana LDC y después Tommy no Tommy contra Tommy contra quién volví uff que calor uff no dos puntos arriba a ver no me quiere no me ha respondido neutro no me ha respondido neutro entonces lo voy a escribir a Legan eh puede escribir luego a esa Legan Puni eh yo no tengo el Whatsapp tengo el Instagram yo también creo que lo tengo por acá vamos a escribir a Legan ah no ni me sigue ni me sigue y yo los últimos dos mensajes que le mandé ni me lo respondió me clavó el visto del 24 de abril y el 5 de mayo y estamos casi en junio así que imaginate ahí bueno pero si le escribo es muy probable que me responda en diciembre en diciembre entonces pa qué me duele mucho la espalda pa creo que he gritado demasiado hoy y ayer era el mejor de 3 pero del resto de PvP todos se han definido solamente en 2 a la gente entonces dan un trofeo puede ganar la logra a Slay quiere uno yo lo mando a hacer mandalo y se lo mando con Denino le voy a hacer uno y lo mando con Denino pero yo voy pa Colón también se la viene pa acá hombre eso es yo entro en todo el que yo entro en todo digan que fecha es el 23 si por lo menos dejen que el pago de YouTube llegue digo yo puedo ir porque ya he vestido cuánto contaron bola por el 23 aquí les aquí les dice con todas las armas ponen a respetar los dos y leños y eso está dos versitos candente dos a dos es novia había arrancado con todo había arrancado con el pie derecho pero aquí la verdad le mostró que sus uvas son doradas pone dos a dos la cosa pone cerrada gente esto es un poema no hay más que decirlo es un pvp difícil de castear siento a puni silencioso siento a puni callado y lo entiendo es difícil gente es difícil uno tener que castear un pvp de esto sin disfrutárselo sin deleitarlo sin gozarlo entonces disfrútalo gente esta noche te voy a poner a gozar oye pana y apuntelo ahí lo vemos aquí le que va rotando por el lado derecho Snow que viene por el izquierdo quiere ponerle español frío a este pvp pero aquí les quiere tomar de nuevo la senda de la victoria tomar la ventaja como en la ronda anterior pegarle un tiro en la cabeza como en la sala anterior llevárselo con una amplia ventaja Snow que no avanza aquí le camaga con las paredes va para adelante va para atrás para ese colectivo lleno para adelante y para atrás Snow que está buscando el tiro insano busca ese orificio para llenarlo de balas me dejaron repagando este hijo de puta Snow anda buscando como poder ganarle y ganarse esos 100 dólares aunque pierda aunque pierda si porque yo creo que son 100 por por pasar me gasto como son 200 200 ya si tú ganaste la 2 eso sí o sea el que gane se lleva 200 los 100 que ya le que ya le pertenecían sin tenerlos o sea que usted exacto no no usted usted costaba usted costaba 100 dólares y y tornado costaba 100 dólares entonces como usted le ganó a tornado entonces usted se queda con los 100 dólares que él costaba porque ya le valió verga porque se lo volvió mierda y usted se gana los y más sus 100 dólares ay ay se lo puede llevar Aquiles tiene que tener cuidado Aquiles que no le pegue el hallazzo directo en la cabeza Aquiles pega amarillo negro azul rojo todos los colores se lo termina llevando Aquiles 3 a 2 3 a 2 muere por zona en esta Aquiles está jugando a ganar admiro mucho a Aquiles nunca lo había visto jugar en un pvp una vez jugué contra él y no me di ni cuenta de quien era porque Diana lo traba así y jugué con él y jugué con él me rompió y sí te rompió sí recuerdo que ahí arriba en esa casa me repartió todo yo me subía a esa casa a roto y le tiré granadas y tenía la primera en el aire y boom headshot yo he visto el progreso de Aquiles no yo no yo no yo no tuve la oportunidad de verlo me hubiera gustado me hubiera gustado porque si me deleita ahora no es que en serio no no lo había visto jugar así o sea no conocía a un jugador que jugara de esa manera mira 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 viste él es fiel a su ley él es fiel a su ley y también es no no también juega de la misma manera aparte tiene mucha amplitud de recursos busca el tiro insano pero bueno si no se puede sacamosle un bp y le disparamos por donde se pueda sí exacto y puni y este y este este que este pvp se lleva el premio del pvp con más paredes de hielo puestas por el momento el señor es no ha puesto ha puesto quinientas sesenta y seis paredes y todavía no sabemos cuántas aquí les hay aquí le quinientas veinticuatro y más de muy parejo muy parejo muy parejo si no te digo es una obra de arte es un poema todo está a la perfección puesto calculado coordinado alineado oh oh y derrama sangre en pochinoc el señor es no la del señor aquiles el tan amado tan anhelado y tan llamado rey acaba de caer en pochi es un buen momento para spamear aquile o snow para ver quien tiene más bueno más apoyo yo calculo que va a tener aquile porque es de nuestra región es más si pero si 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 quien tiene más apoyo en este pvp en esta ronda en esta sala quien cree que va a ganar esta sala no importa si prefieren aquile o snow para el presentimiento exacto gente que sala bueno quien cree que va a ganar la sala no voten por bueno lógicamente creo que van a votar más por favoritismo pero pónganse en un lugar más crítico según como vean que están jugando cada uno según como ellos estén interpretando el juego la insanidad que ustedes hayan visto quien cree que va a ganar o ponen banderitas de brasil y bolivia exacto más colorido ahí más colorido sí aunque mi chat no se ve no sé por qué pero bueno como que no se ve no se ve co y co y bo la gente ya empezó a spamear a Aquiles creo que Aquiles va a ganar si tiene mucho apoyo Aquiles demasiado pobre es el rey Aquiles que va avanzando va buscando lentamente la posición es un es un pvp de mucha estrategia porque van buscando los recovecos y donde apenas ven un orificio meten la bala ahí donde uno apenas ve que puede introducir la bala ellos lo hacen no se exponen mucho no están mucho por el campo sin paredes valora mucho su vida valora están roleando si están roleando yo fui nunca quitó rolear conmigo con un servidor que nosotros tenemos de dos mil años no entré nunca a rolear ni en el otro servidor una vez entré nomás en Lujuria oye que me 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 andé jugando conmigo y salió una otra calle no pero estuve con poco tiempo más que nada lo metieron preso y te violaron oh que rico pues que solo dominicano tú estabas rey porque ahí tú lo que has escuchado malas palabras como si fuera rd si si verdad en república dominicana se utilizan muchas malas palabras si demasiado yo quiero ir a república dominicana que necesita que necesita un colombiano para ir a república dominicana nada cierto una chota grande no ah yo la tengo amigo ya tengo mi pasaporte entonces ay gracias gente del puni castigo ve dos mil pedió cincuenta mil likes y los traicionó gente solamente casi hubo un pf si no ni siquiera creo que fue una un par de ron no me responde ninguno de los dos espérate voy a hablar con amarela a ver a quien puedo meter el legal no me responde dale dale dígale a jinn dígale a jinn y tiene en cuenta que es jinn rd así que listo 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 con jinn te vas a deleitar con lo que juega creo que ya lo he visto creo que ya lo he visto no le digo que es el gordito es que no se yo no lo vi yo lo hice en directo obvio jinn r un blanquito gordito yo las veces que lo he visto en directo no tenía cámara yo lo vi haciendo un oh uy amigo lo que está no gente hay olor a tercer ronda hay olor a tercer sala eh y este pvp no podía no podía no podía brindar menos puni no si 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 o si tenía que tener tercera sala para que se repique todo gente si si yo soy partidario de la tercera sala yo también va a ser una historia jinn totalmente partidario yo a kenly gente no no sé nunca juega pvp las veces que lo he invitado nunca ha jugado yo sé que jinn r si o si va a jugar por eso recomiendo jinn r está siempre al pie de cañón sé que vos decías jinn r tenés que jugar y no falla pero no falla o no haya sido a mi a ver vamos a ver que opinan mis hermosos amigos compañeros profesionales casters a ver dime si yo te voy a dar toda mi opinión te la voy a refregar toda por las nalgas que rico a mi primero pero me gusta me gusta seca con arena encerrados los dos no pero muchachos que juegan así muchachos que juegan pvp se respetan se respetan que lindo yo nunca había visto un pvp así yo soy lo más ratón que existió en el planeta tierra no nadie duda de eso me mataste pidiéndome bala que mierda me estaba pidiendo yo a quien yo a el apurita a 2000 le apliqué la ley a 2000 le aplicaste la ley ah no y se me apagó el directo no a ver quiero hacer una pregunta que tan buena es aquiles con escopeta porque no lo he visto jugar con ellas o en su momento era pero el rey de los reyes y le vuelve a partir toda la vida hay señores no aguiles a tailón hace mucho que no hablo con tailón y no sé si está activo tailón quien es tailón quien es tailón es así tailón hay toda una historia tailón era un jugador que se llamaba black black ajá y que pasó con él y adquirió el nombre de tailón en su momento aquiles un día apareció dijo no yo conozco un jugador que se llama tailón y me ganó a mi y apareció en mi directo jugando y le ganó a todos y todos decíamos quien será tailón y venía y le ganaba todo a todo a todo hasta que un día la agarró y dijo yo soy tailón era quile y después era quile se hacía pasar por otro nombre el gorriado y todo un misterio no pero había sido como dos semanas había desaparecido aquile había practicado un montón y todos decíamos quien este jugador que pero jugaba de una manera insana pero era lo extraterrestre directamente y después volvió aquile y le dejó el nombre de tailón a black que es tailón pero la hizo re bien que chimba papá que chimba que puta estrategia yo también me voy a hacer la de aquiles voy a encerrarme a practicar me va a hacer dos meses y va a llegar con una reyediciza con una hack si se esperan puni se esperan aquile no quiere testar ronda no quiere testar no quiere testar ronda está nada más y nada menos puni que de cincuenta y dos ah no ochenta y dos puni hielos para llegar a los mil hielos el señor aquiles mil hielos han puesto en esta ronda gente mil y snow llegó a los mil si no he visto el snow a ver vamos a mirar cuántos hielos tiene snow gente mil no sé cuántos mil mil treinta mil treinta mil dos mil hielos puestos en una sala es increíble no vimos tantos hielos en los pvp anteriores muy pocos muy pocos se repite la ley domi crees que se viene la ley se viene la ley domi ah si se viene la ley domi viene pa colombia no viene pa colombia estoy averiguando los vuelos me salen como como 500 dólares el que que van a hacer en colombia que me perdí venite puni van a cultivar van a cultivar deja ganancia si prelegales yo hablaba de papas a ver gente eso está muy reñido snow versus azquiles y aparte como que se extendió más que el resto de los pvp en el tiempo duró más más rondas no se define tan rápido es que juegan tan bien tan táctico aquiles lo propio mira el baiteo que hace aquiles porque juega pa uff gente no le hace motes no le hace motes no aquiles no hace motes aquiles no hace motes aquiles no hace motes bueno bueno está muy picante gente eso está muy picante gente match point para el dios aquiles el rey que ha dominado troya viste como te deja la voz castear epi y la espalda viste uff y la espalda negro la espalda la remata no sabía mi respeto es papuni uno dice no nomás se pone a expectear y nomás habla que y ahora estoy tratando de controlar mejor porque la semana pasada me quedé sin voz si se pica todo pa se pica el chat el chat no tengo relleno de chiles y de 7-5 la ley del Domi la ley de Domi Pax aquiles emulando la ley de Domi Domi le presta su ley a Aquiles te lo mandé por un pender en Wig eso es mucho tema pa 7-5 es mucho tema bueno quería abrir ya y lo puse en 7-5 estoy averiguando para Colombia venga negro ya sabe el Domi el Domi se la pasa viajando me encanta porque tú no vas a ser viejo pagame el viaje un instante lo devuelvo después ¿qué tú crees? ¿y qué va a venir a sacar si yo ni salgo? pero yo voy a salir para el día yo te voy a dar fotos a los que hay bueno momento cúspide aquí le pega un cabecero lo deja muy tocado 109 para Snow aquí le que lo va a buscar empieza a disparar con la UMP va rotando para el lado izquierdo le pone pared se está curando le quiere cerrar el paso le hace un pre-file no le puede dar porque ponía esa pared excelente buena rotación por parte de Snow que ya está prácticamente todo curado ya prácticamente no se curó toda la sangre el señor Snow puni esto está caliente esto está picante esto está para definirlo se puede ir toda la mierda si la deja apretada puede ser de nuevo la apretada sale aquí y queda eliminado por zona porque el señor Snow le partió el pecho a la cabeza lo que fue pero se puso más picante de esto negro gente se picó más Víctor gracias por el host te amo Víctor se picó más Víctor se picó más un beso en el orificio se picó más de lo que se tenía que picar ¿qué opina el señor Domi de lo que está sucediendo en este momento? demasiado pensado 2500 pared de gastada datos no opiniones pobre pingüino creo que me van a me van a me van a tomar el directo por explotación animal te va a agarrar Greenpeed te va a poner un strike re fuerte pingüinos sobreexplotados 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 que no sabemos que no sabemos lo va a dar por mi parte me toca bueno no me toca porque es mi gallito yo lo elegí Aquiles ay no puedo impactar ahí tiene que recargar aunque tiene doble tiene SMG y tiene escopeta en peligro snow pero depende de su escopeta un buen tiro por parte de snow ay se cruz que buena oh 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 gente brasil se lleva el segundo punto se pica todo eso a tercera ronda gente se repica todo esto a tercera ronda el primer pvp lo decíamos al inicio con puni era re necesario era ilógico que no sucediera era imposible que no pasara algo así dos jugadores que se han dado la vida el alma el orto en un pvp no esperaba menos de esto no esperaba menos de esto donde tome se escucha una bulliza a tome no no lo buggeo gente no lo buggeo no lo buggeo no lo buggeo si lo hubiera lo hubiera dejado quieto en unas horas pero no lo buggeo bueno creo que esto es lo complicado de esto no puni que se ponen bueno la gente empieza a sacar conclusiones un montón de cosas y bueno es difícil no 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 hubo buggeada no hubo nada no hubo nada raro no 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 hubo bugge no hubo bugge gente no hubo bugge lo buggeo en el salto gente pasó los hielos puede ser por cuestión de pin pero exacto si 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 pero no hubo bugge aparte Juan en una intensidad y en una velocidad que en un segundo no exacto no puedes calcular si lo vas a buggear o no estás poniendo un hielo no sabes si lo vas a buggear o no aparte en un cierre de zona no es que fue al principio exacto eso o sea ya 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 la zona está muy pequeña oh vuelve aquí el es insano gente no lo buggeo porque o sea está la zona muy pequeña tú estás poniendo todos tus hielos es difícil o sea fue con la pared pero es la animación del juego no es que lo haya buggeado el juego da la sensación de que sí se ha repicado todo puni se ha repicado todo puni señor domi dios pidió 50 mil likes nos abandonó y aquí le sigue y sigue y sigue pegando si nos dejó tirado nada raro en puni nada raro en domi no me tiras mi negro gracias por haberte pasado por el directo si estáis viendo esto diana no me responde creo que tiene miedo verdad diana me dijo que la pusiera a jugar de último y nunca está gente voy a llamar a diana mientras ustedes se deleitan de este pvp lo siento por no comentarlo pero es que es imposible siento que si comento mi voz va a estorbar lo que está sucediendo y yo prefiero que lo vean que se lo disfruten ya vengo voy a llamar a diana arranca ganando Aquiles 1 a 0 el Nauke tiene que de nuevo remarla desde abajo con escopeta los dos con M10 no vale dos tiros gente obviamente es un método competitivo por eso vemos el uso de la M10 adelanta lentamente Aquiles pone un par de paredes ya se encuentra en la parte va a rotar va a rotar yo si estoy yo si estoy ahí vino epi estoy viendo el directo listo amor listo es que como te escribí no me respondiste amor yo si te escribí en instagram te dije que ahí estaba no ahorita hace 27 minutos te escribí no me respondiste amor vienes contra el ledsin voy a escribirle a Marela voy a llamar a Marela y vuelve Aquiles y le parte nada más y nada menos que la Eucabeceida el señor el Nauke y se pone 2-0 arriba el Aquiles Insano el que todos conocemos el que todos amamos del que nadie desconfía es este gente el que come salida de noche este Anuelo Illuminati resumen de los premios gente por el momento tenemos a Asias versus el señor Moreno brasileño re insano ganado por Asias también tenemos Domi Dios versus Tornado que ganó Domi Dios y este que está un poquito picante va uno versus uno Snow versus el rey el único inigualable indiscutible intangente tangible Inoloro incoloro Aquiles lo está esperando arriba y el Nauke no sube subí gorriado le dice subí 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 gorriado no quiere subir y esto implica que la zona se cierre lentamente puños para arriba puños para abajo con las manitos arriba con las manitos abajo el Nauke abajo Aquiles de abajo no uno quiere subir el otro uno no quiere subir el otro no quiere bajar es que los pepes son arriba como estaba la comida hoy riquísima compré pollito a la portuguesa para comer hoy gente que rico re barato imagínate una comida epi precio precio dólar pollo a la portuguesa así riquísimo 3 dólares nunca he probado pollo a la portuguesa 3 dólares eso es poco 3 y ese y ese era el menú caro y el menú barato así pues que se salió que pasó el Nauke el hielo el hielo el hielo no se sabe ah muy like muy like muy like el hielo listo 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 el hielo el hielo Aquiles el hielo está está volviendo entrar a la cuenta ay no me quité ya voy mi gente estoy relojando relojando me elimino quita quita la sala ok ok 12 se reinicia la sala se reinicia la sala si pues si pregunto de una manera se salieron uni cerró la sensibilidad rapa tu mai porque se salieron se reinicia la sala lo voy a decir de una manera y la gente ya salió listo lo voy a decir la manera listo sensibility sensibility si diablo si diablo govien 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 están jugando de una buena manera los dos no empiezan a crear bardo no empiezan a crear nada va uno versus uno no no Sí, me comí otra manzana Estaba riquísima ¿Cómo va, Epi, gente? Esto va uno versus uno Tranquilo, no creo que es Es que, gente, la verdad, ustedes no creen Ningún bardo, disfrutemos del directo Nos estamos recagando de risa Pasándola bien, espectando Entre amigos Para mí le va a reconectar M8N Uy, callate O capaz que le reconecta Roque, no sé, gente Puede pasar Gente, va uno versus uno Es el mejor de tres Qué hambre que tengo Yo también, negro Ya estoy teniendo mucha hambre Llevo tres horas de directo Y parece que llevará treinta Puni, este traje que me puse Lo tengo tan pegado al cuero ¿Será que has eliminado rondas, Puni? Tiene que hacerlo, ¿cierto? Para mí dos rondas Sí, 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 sí Buena, buena, buena Bien, bien, bien ¿Ven, gente? Ellos disfrutándolos Tomándoselo de la mejor manera Y ustedes creando bardo No hagan eso No es necesario Esto es competitivo No pelien No pelien Vamos a ver si se elimina la otra Sí, se va a eliminar Sí, pero no, no Sí, 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 él sabe Le reconectó Jair Ah, bueno Ya hay otro level Sí, no, no Si le reconectó Jair Ya pa, atiembla Aquiles Otro, otro nivel Listo Ahora sí Dos cero Arriba Aquiles Ah, ¿y Aquiles se va a eliminar o no? No, ¿por qué? Se va a eliminar ¿Por qué? Sí, sí, por eso pensaba Bueno, pero me gusta Me gusta, pa, qué chimba Como Puni, yo nunca había vivido algo así Yo no sabía que esto era tan emocionante ¿Viste? Sí, no, es re bueno Es re bueno Es re buenísimo, gente Se vive de una manera re Re épica A ver Has descubierto Has desbloqueado un mundo nuevo Un mundo nuevo No sé si No sé si voy a castear Pero bueno Hoy me siento confiado El miedo mío es No ser bueno Ese es el único miedo mío Igual Los PvP te dan Un espacio más libre Para Para la opinión Para El chiste Igual que el 2 vs 2 Exacto, sí No tanto así El 4 vs 4 Que ya Es más dinámico Son 8 personas Todo Siempre alguien está haciendo algo Entonces Tienen muchas cosas De qué hablar Siempre, sí Sí Aquí es más complicado ¿Por qué? Y O sea Acá no hay mucho misterio Uno Adelante Y el otro Puede adelantar o no Uno va por izquierda Y el otro por derecha Y ya está Exacto Sí Cambio ya que el uno Lo está esperando en tal lado Que el otro Senta al otro lado Que el otro es aquí Claro Uno que rugea Al otro que espera Uno que hace de soporte Exacto Es como que no es lo mismo Uh Lo que pega aquí No es lo mismo narrar Un partido de tenis Que un partido de fútbol Tal cual ¿Vos viste alguna vez Un partido de tenis? Y me pega el raquetazo Le da el izquierdazo Le da el derechazo Uy ¿Cómo no? Buena comparación Me gusta tu analogía Oh ¿Apretadiza? ¿Apretadiza? ¿Brasileño no clica? ¿Brasileño la deja pisada En el pecho? Vamos Gente Por el momento No tenemos quien se enfrente Versus Versus El señor Tommy Porque Ni elegan Ni bueno En fin Aquí está la mamá Del Free Fire Esperando para enfrentarse Contra L De Sin De Bet Gente Creo que después De este pvp Aquiles vs Snow Diana vs L De Sin Es uno de los más esperados Gente Es uno De los más Esperados ¿Qué opinas Pony? ¿Opinas lo mismo? Uf Diana L De Sin Sin duda De lo más esperado Y creo que L De Sin A Diana le tocó bailar Con una de las más difíciles L De Sin Uno de los Considerados mejores pvperos De la región Si De la región Si Oh Oh Gente Esto se pone Dos A dos Picado Rico Snow Uf Es que ya llevan 170 paredes Puñen Cuatro ronditas Mira Cuatro ronditas Igual 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 Ah Igual Y no me di 169 170 Igual Igual Bueno Así Así lo mismo Me muteo un segundo Muy pareja La cantidad De paredes Chaleco Por parte De los dos Casco Igual Por un lado Tenemos Escopeta SMG Y por parte De Aquiles Solamente SMG No así Usando Escopeta Será que el gallito El representante De Epidemic Le gane Al representante Al representante Del Odis Mientras vemos Como interactúan Los dos sujetos Miren la cantidad De paredes Que utilizan Gente Tanto para un lado Como para el otro Está muy difícil Saber Quien puede llevarse Esta sala Buen cabecero Por parte de Aquiles Le dejas 108 de vida Lo va a ir a buscar Por el lado Derecho Ay Quedaron Prácticamente Encerrados Eh Si no fuera Porque se encerró Entre las paredes Creo que Aquiles Lo terminaba Llevando Sin duda Hasta Rol Prácticamente Naguara Versus T-VT Gente Les recuerdo Que después Cuando terminemos Este torneo Vamos a estar jugando Con Tokio Y Kode P-VP Gente Con los suscriptores Por diamante El que le gane Para mi Dos De los Nuevos Mejores Jugadores Jugadores De P-VP Y además Profesionales Del Sur En celular Opa Terrible Lo que acaba De pegar Aquiles Van a estar jugando Y demostrando Que son Las nuevas Revelaciones Del P-VP En el Sur Y ustedes Lo van a poder Estar disfrutando Y desafiando Y además Ganando diamantes Buena ventaja Por parte de Aquiles Recordemos Que en la Tercer salita Después se viene Diana Versus LDC Un torneo Que ya lleva Prácticamente Casi Tres horas Dos horas Cuarenta Y como siempre Aquí Deleitándonos Con su nivel Adoptándose Adaptándose A los Brasileros ¿No? Pocas veces Le hemos Visto perder Contra Brasileros Creo que Amante Si le ganan A Kode Y a Tokio Va a estar Interesante Que te va a ser Muy entretenido Creo que los dos Han ganado El respeto De toda la comunidad Y dos Y dos de los mejores Jugadores De PVP Que están Resurgiendo En esta nueva Camada del sur Cuando Snow Le pegó Un escopetazo Aquiles Le pegaba Todo Capa Pero Un solo Escopetazo Snow Valió Para que se lo lleve 3 a 3 Creo que es El PVP Más peleado Que vimos No Kenley Creo que no juega PVP Creo que Kenley No juega PVP Gente Va Las veces Que yo Le he Dicho Volví Vi a Ocho ¿Cómo viste Ese punto? Eh El es de sí El es de sí Snow Con la escopeta Es muy letal Si no le dan Los tiros Todo Todo a la cabeza En un segundo Obviamente Te termina derribando Si Exacto Y no se le muestra Tanto aquí Les quedo Que hacen Uh amigo Puni ¿Cómo hacen eso? No sé Yo también Trato de descubrir eso Porque yo me toqueo Todo Tiro Tres paredes Me tropiezo Me caigo Y me muero Te lo ve Uh Enseguro Igual el de aquí No Sí Sí O sea No se puede asomar Es asomarte Parecen asesinos a sueldo Gente Asesinos a sueldo Qué nivel Qué nivel Qué nivel Un segundo Que se descuidan Aparte es el pvp Más peleado de la noche Una sala Una sala Ahora 4 a 3 Una ronda para uno Una ronda para el otro Impresionante De reloj Me muteo un momento otra vez Muteate Muteate Javi transmite La T Como Super Javi HD Creo que ahora igual No sé si está transmitiendo Yo cuando le escribí hace un rato Estaba comiendo Capaz que está transmitiendo Ahora Como tengo un monitor Gente no puedo Confirmarles eso Buena rotación Por parte de Aquiles Teniendo la ventaja Duelo de desert No sé si va a durar Para siempre este duelo Yo creo que van a durar Apenas unos 10-15 segundos Y después van a optar Por sus armas Tanto de escopeta O SMG Lo que pega Aquiles Le revienta la cabeza Señores no puni Toma un poquito de agüita Para hidratarme Cuando lo vemos Aquiles pegando Muy duro Lo va a ir a buscar Lo va a terminar Fini quitando Aquiles 5 a 3 5 a 3 5 a 3 Aquiles Versus Snow ¿Crees que esto Impartirá un poquito De miedo en el señor Snow Y le subirá los ánimos Aquiles Para llevarse esto En un No quiero hablar No quiero hablar Sobre resultados Porque después La terminamos cagando Porque ya tenemos Re mala suerte Hablando bien Hablando Bien De alguien puni Ya nos pasó varias veces Ahorita estábamos Rendulzando Hablando bonito Tocando Palpando Si podemos decir Hasta masturbando No recuerdo a quien Y boom Igual en esta No usaron tantas paredes Mirá No Pero medio Aquí estas paredes En este momento En la otra Ya llevaban mil ¿Cierto? Cada uno Si Llevan mil paredes Más o menos Que tal vez llegan Imaginate que Esta ronda La gana Snow La otra Snow Y por ahí Podemos llegar A la mil paredes Han batido Récord Tanto de De kills Como de paredes Exacto El más Yo solamente estoy a la espera De lo que pueda pasar Entre Diana Y el Edesín Diana promete mucho El Edesín ya sabemos que es Diana es la mamá Nunca he visto yo jugar Al Edesín No lo sigo A Diana si Y bueno Aquiles 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 Es muy inteligente Puni Mira lo que está haciendo ¿Recordás que Aquiles Antes lo bordeaba Lo bordeaba Lo bordeaba Y ahora que está haciendo Esperándolo Le hace como un caminito Lo obliga A que tenga que ir Si o si Por el lado izquierdo Si Esperándolo con la zona A favor Vea Mira por donde lo hice ¿Ves? Entonces ¿Qué pasa? Aquiles Cuando lleguen allá Ya lo puede interceptar Y va a seguir Teniendo zona Aquiles Va a seguir teniendo zona Porque recordemos Que la zona se cierra adentro Se van a encontrar de frente Buena sorpresa Por parte de Aquiles No puede impactar Hubiese sido Ya coronar Un acto Inteligentísimo ¿Qué mierda? No sé ni hablar Un acto muy inteligente ¿Viste? Buscá palabras difícil Y estoy re cagado Boludo Creo que acá Bueno Si yo digo que Un poco la ventaja La puede tener Le decir Que puede dar el tiro A la cabeza Con escopeta Lo va a terminar Matando Aquiles Snow Claro La zona está más cerrada No se puede dar Esos lucos a Aquiles De dejarle Que se le cierre la zona Porque al fin y al cabo La va a dejar pisada Y pues Va a conectar más balas Aunque bueno De Aquiles De Aquiles no podemos dudar nada Súper apretada Que siempre nos puede sorprender Exacto Con cualquier cosa Nos puede sorprender En cualquier momento Entonces Bueno Buena apretadiza Si bueno Repisada Meo mal Repisada Boludo Va Unido Esto es otra cosa Esto es otro level Otro nivel Otro nivel de música Bro Música para mis oídos 5 a 4 600 paredes Más o menos En promedio Entre los dos 1200 Sería En total Te dije Van a gastar Muchas paredes Y gastaron Muchas paredes Lo dijiste Y se cumplió ¿Era 5 a 5? ¿O será Match point Para Aquiles? No sé Un 5 a 5 Pone muy Interesante Y E E inesperado Todo Poni Eso está muy Muy cerrado No sé qué opinar No sé qué decir Me gustaría que ganara Aquiles Lógicamente Es mi pitbull Quiero que gane Pero Está re complicado Así llevo un punto a favor Mira como ponen los hielos Es mucha insanidad En una sola sala Poni Mucha insanidad Mira como Van rotando De izquierda a derecha Como una danza Aquiles impacta ahí Apenita Un poquito de daño Inteligente Aquiles Ahí saltando Muy tocado Aquiles Un tiro al pecho Y se lo lleva Snow Si Lo va a ir a buscar No lo quiere Eshacurar No se anima Ahí a arrullar Creo que si se animaba A arrullar Y pegaba el tiro Lo ganaba Lo ganaba Si Lo quiere sorprender Por la parte de atrás La pared de la cobra Y haciendo unos besitos Le da ahí Aquiles Ahora Le quiere evitar El salto La clave de Snow Era el salto Pero no lo termina Haciendo Lo termina Llegando Aquiles Seguía Cuatro ventaja Para los pitbull De epidemis El pitbull de epidemis Amarena No se que pueda estar pensando En este momento Posiblemente Se sea arrepintiendo De haber traído De esos pitbull No mentiras gente Esto no es bardo Vamos a disfrutar Del pvp ¿Cambiará de pitbull Después de esto? Yo creo Con la golpiza Por ahí cinco meses Se las tiene que guardar Veterinario Sabes que esos gastos Así pues ¿Entendés? Hay que recuperarlo Estos pitbulls Es un golpe Moral Del de hoy Moral Y físico Se lo quiere Se lo quiere llevar Con Deezer Se lo quiere llevar Con Deezer Snow que no se muestra Porque sabe De lo que es capaz Aquiles ¿Habría bien De dar tanta lucha En algún momento Aquiles? No sé de eso La verdad Ha tenido Sí, ha tenido Derrotas duras También Creo que Snow Lo ha derrotado En algún momento Y el de sin También lo ha derrotado Aquiles Si no mal recuerdo Pero igual Todos pierden No es invencible ¿No? Nadie es invencible Sí, tal cual Nadie Uy, Aquiles Que pega muy duro Se lo quiere llevar No está muy tocado Se me iba la voz También No, yo también Estoy re cansado Tengo la horre muerta Y ya que no ¡Inso! ¡Aquiles gente! ¡Esto es! ¡Sangre por aquí! ¡Sangre por aquí! ¡Se acaban de quitar La virginidad A Snow ¡Y eso! ¡Muy a para Aquiles! ¡Aya! ¡Vamos! ¡Tornadillo! La concha de su madre La concha de su madre Tornado Buena para Snow Pero esto es de El Rey Indomable Le rompieron el culo Tornado Le dieron por el orto A Tornado A Snow Y también al señor Moreno Por parte de la escuadra Del team Epidémica Más epidémica ¡A! ¡A!